y vamos a hablar con Estanislao Grazi y Susini el ex secretario general de peronismo militante, integrante de la mesa de Frente de Todos de Cava, fue candidato a legislador por la ciudad de Buenos Aires, Estanislao nos escucha? Perfectamente, buenos días Estanislao, bienvenido a Amores Más Fuerte Antes de entrar en los temas que realmente nos interesan, te voy a hacer una pregunta porque hace unos días fue los 100 años de los locos de la azotea Si, la semana pasada Acá porque Mariela está recibiendo ese locutor y nos recordó ¿Vos tenés algún tema ahí? Los 100 años de la radio Con Enrique Telemaco Sufini, me suena mucho a su apellido Enrique Telemaco, exactamente Exactamente, exactamente Mira, yo creo que tengo alguna relación parental, no son muchos los Susinis en la Argentina y de alguna manera todos estamos más o menos estamos todos emparentados Lejana, pero una relación Sin embargo, tengo mucha más relación personal con la radio porque trabajé 30 años en lo que fue el concert, el AFCA, el ENACOM Así que tengo más relación personal, te diría con la radio que la relación que nos legó Don Enrique Telemaco a todos Bueno, celebramos estos 100 años de la radio, seguimos celebrando y bueno, y bienvenido al programa Muchas gracias Bueno, muchas gracias Así que está en el lado, estamos en una ciudad difícil, ¿no? Difícil para trabajar con la solidaridad, con este contexto de pandemia, ¿no? Donde constantemente se quiere trabajar en un discurso que no reconoce el peligro del virus Vos, en ese sentido, ¿cómo ves la actitud del gobierno de la ciudad en el respecto a esta situación de pandemia? Muy mezquina, han sido muy mezquinos Más allá de que al principio el gobierno de la ciudad se juntó Junto al gobierno provincial y al gobierno nacional y acompañó las medidas Todas las veces que se lo necesitó le fue corriendo el cuerpo Y así estamos como estamos hoy Yo creo de todas maneras que la cuarentena temprana que dictó Alberto Que involucró un riesgo político, obviamente, ¿no? Había casi casos cuando cerramos todo y nos quedamos en casa Nos permitió llegar a hoy con un sistema de salud muy mejorado En eso la ciudad también trabajó, eso es innegable y es indudable La ciudad también, uno podría recorrer hospitales importantes como el Muñiz Que están exclusivamente dedicados hoy al tema COVID-19 Y han más que duplicado sus camas de terapia Esto, digamos, esto ha pasado en la ciudad Sin embargo, esa no es la única actitud que ha tenido la ciudad Por eso te digo que es una actitud mezquina Acá este era un tema para jugarse entero Y ellos jugaron lo que pudieron y lo que su base social les dijo que podían Ahora, la base social del votante del PRO no es la ciudad entera Es importante, ganan la ciudad, son el 50% Y el resto, el resto también vive en la ciudad Y ahí yo veo esa mezquindad de la que te hablaba Así como han estado a la altura de las circunstancias Por ejemplo, en el reacomodamiento del hospital Muñiz Igual, abro un paréntesis El mismo hospital que iba a ser el receptáculo de los otros cuatro hospitales Cuando se pensó hacer el 5x1 y que hoy estaría en obra Y que no podríamos estar atendiendo la emergencia Si no hubiera habido un rechazo de la comunidad Sobre todo de la comunidad ligada a la salud de la ciudad de Buenos Aires Si no hubiera habido un rechazo de plano de esa absurda idea del 5x1 Que era nada más que una idea muy ligada a la venta de terrenos carísimos en el bajo de grano Porque incorporaba el IREP a donde está el Muñiz ahora Si no hubiera habido ese rechazo, hoy tendríamos un problema mayúsculo Pero bueno, allí actuaron bien Pero por ejemplo, recién hoy están bajándole impuestos a comerciantes Se los han dejado completamente abandonados todos estos meses Y eso forzó a la gente a salir a buscarse el mango Si yo tengo un comercio en el 11 y vendo telas Y no me dejan abrirlo y no me dejan vender Y no me dan respuesta y además me exigen que pague ingresos brutos El alquiler, los impuestos de la ciudad La única ayuda que tengo es el ATP del Gobierno Nacional Que me alcanza para pagar la mitad del sueldo Bueno, durante todos estos meses me fui endeudando Y en algún momento me vio obligado a ir Al margen de lo que decía la ley Abrir la persiana y salir a vender telas Y volver a movilizarme Y volver a estar en la calle Y volver a estar en riesgo y en contacto con el virus Por eso creemos que nosotros Que la actitud del Gobierno de la ciudad Fue estrictamente mezquina Pero eso en cada uno de los ámbitos económicos Del desenvolvimiento de la ciudad Ni hablar de los que están un poquito más al margen Los vendedores ambulantes Eso ni hablar A ellos nada Los feriantes de ferias propias del Gobierno de la ciudad Nada, nada Entonces la gente tiene que salir a comer de alguna manera Si no tiene el IFE Ahora, el IFE te alcanza Y el IFE es un paliativo, ¿entendés? El Gobierno de la ciudad no ayudó Fue un Gobierno mezquino El Gobierno más rico de la Argentina ¿Qué tal? En mi lado habla Marcela Colzarniani ¿Cómo estás? Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy bien En esa línea de lo que vos señalás Estaba pensando que todavía No se garantiza el agua potable El servicio de agua potable En los barrios humildes Son llamados villas De la ciudad de Buenos Aires Deuda que se ha... ¿Al mismo tiempo que... ¿Al mismo tiempo que... ¿Cómo, Marcela? Sí, deuda que viene de arrastre Pero hay que recordar Que viene de arrastre Del mismo Gobierno Pero cambiemos Junto por el cambio Que lleva más de 12 años En el Gobierno Al frente de la ciudad de Buenos Aires Sí, claro, claro Están por cumplir 13 Están por cumplir 13 años En el Gobierno Así que la verdad que No tienen a quién Echarle la culpa De lo que esté faltando Ya hoy en la ciudad Pero ha sido también Incluso allí se nota La mezquindad absoluta Del Gobierno de la ciudad Y el desprecio por los pobres Hicieron las casas nuevas Y departamentos nuevos En la Villa 31 En el Barrio 31 En el Barrio Mujica Hicieron, las entregaron Las hicieron el año pasado Las entregaron Bambolla, todo Foto divino de afuera Le pusieron el McDonald's Todo, genial Listo No le conectaron el agua A las casas No le conectaron el agua Entonces eran divinas Para verlas de afuera Pero eran inhumanas Para habitarlas Eran Están en un lado Pero ese tema Que hoy cobra Mayor Visibilidad Porque el tema Porque la pandemia Lo pone a la luz El Gobierno de la ciudad Que dice una cosa Y hace otra Tiene olvidados Tienen el olvido A casi 200.000 Más de 200.000 personas Que viven en villas En la ciudad de Buenos Aires A los 7.500 Personas en situación de calle Al que se suma Otra cantidad De los inquilinos La falta de construcción popular Y el aumento Y el aumento Creciente Tenés razón En cada una de las cosas Que decís Marcela Pero si fueran nada más Que eso Si fueran nada más Que eso Sería un Gobierno Que asista Y elitista Que desprecia A los pobres Y solo los deja morir Listo Esos son Pero además Tampoco atendieron En esta circunstancia En donde se necesitaba El rol del Estado De la ciudad más rica De Argentina Tampoco atendieron A la clase media No hubo un programa Para artesanos No hubo un programa Para reducir impuestos No hubo un programa Para ayudarlos A pagar el alquiler A los comerciantes No hubo nada No hubo Hubo cero ayudas Ahí cerró Pipo Pipo cerró Un restaurante Con 50 años En Buenos Aires Pipo cierra Porque no los ayudaron Ahora el Gobierno Nacional Sí puso El Gobierno Nacional Sí puso Perdóname Marcela El Gobierno Nacional Sí puso Les puso el ATP El Gobierno Nacional Ayudó El Gobierno más rico De la Argentina El que se puede endeudar Para hacer obras faraónicas ¿Qué puso? Les digo No solo son un Gobierno Elitista Un Gobierno Que desprecia a los pobres Que los quiere ocultar Los quiere lejos No solo son eso Sino que son un Gobierno Que no se hace cargo De la población A la que gobierna Esto es lo más grave Que hemos descubierto En esta pandemia Sí, nosotros Observamos eso Que señalás Con tanta claridad Porque La cuestión Que hace Efectivamente A los sectores medios El plan urbano ambiental Que está pensado Solamente En función De los desarrollos Inmobiliarios Y las constructoras Que inevitablemente Perjudica La calidad de vida De los habitantes Porteños De los que tienen Casas bajas En Villa Perredón Que vienen En Villa Perredón En la zona De Boto Que vienen Defendiendo Su calidad de vida A lo que se suman Todos los otros Olvidados Que son los sectores De clase media Basta Trabajadores Eso sí Es tal cual Lo estamos relatando Ahora El tema es que Vamos a ser Nosotros los porteños Con este gobierno Sinceramente Porque hasta acá Lo que hemos hecho Y hay que hacernos cargo Hasta acá Lo que hemos hecho Los porteños Es darle cada vez Mayorías más Abrumadoras En la legislatura Ahí hemos visto Antes de ayer Una sesión Escandalosa En el Congreso En donde Los diputados De la oposición Nos acusaban De barbaridades Que daban Vuelta a las tripas De uno cuando los escuchaba Y había que hacer Había que contar Hasta mil Para no decir Un improperio Justamente Porque Estábamos Por llevar Por poner En funcionamiento Un reglamento Con una mayoría Con la mayoría Que exige El reglamento Obviamente Estábamos Mientras que En la ciudad De Buenos Aires Se han modificado Desde No solo En la pandemia Y en forma telemática Sino en la gestión En la gestión anterior De la RETA Se han modificado Todos los códigos De fondo De la ciudad De Buenos Aires Se han modificado Por mayoría simple Con los 31 votos Que tenía el PRO No necesitaron Y ni siquiera Hicieron el esfuerzo De llegar a un consenso Con los diputados De Lustó Imagínate lo que te digo Ni siquiera Necesitaron a los radicales Ya ni te hablo De los peronistas Ni siquiera Y así Y así Con esa mayoría Que le hemos ido dando A los porteños En cada una De esas elecciones Hacen y deshacen Ahora Están armando Un consejo Para llevar adelante El plano urbano De Buenos Aires Y en ese consejo Han dejado afuera El Frente de Todos No ponen Un solo representante Siento que El Frente de Todos Tiene 17 legisladores En la segunda Minoría Mejor dicho La primera minoría Porque ellos son Mayoría absoluta Y lo han dejado Afuera Absolutamente afuera No le han puesto Un solo representante Esta gente habla De consenso No Son unos miserables Hablan de diálogo Son unos miserables Claro Por lo que contás El diálogo Está absolutamente Ausente Hablan Acusando de escribanía Pero la escribanía La hacen ellos Hablan de consenso Hablan de consenso Para ellos Para ellos diálogo Es decir Bueno Vení Dialoguemos Hablemos Y tratarte bien Y que se yo Invitarte a tomar un café Y hacer lo que se les cante Y dialogar Es otra cosa En política Dialogar Significa Llegar a puntos De acuerdo Mirá Yo te podría Relatar varias leyes Que pasaron En la legislatura En donde los Los legisladores Y legisladoras Del frente de todos Pensaban Que esas leyes Eran Podían ser buenas En tanto y en cuanto Se mejoraran Algunos aspectos No los modificaban Entonces Digamos En vez de sacar leyes Por este Por Digamos Por consenso Del pleno Del cuerpo Las sacaban Con sus votos Las sacaban Con sus votos Mientras gritan Mientras gritan Que están dialogando Claro O peor Te dicen Vamos a tener Que dialogar Con estos ladrones Y no amigo Y no es así Pues si vos me decís Ladrón en la calle Y qué sé yo Si yo te contesto O cómo te contesto No es forma De dialogar No Es un insulto Escucha Mirá De acá para adelante De acá para adelante Para ir cerrando Que ya Se nos va yendo el tiempo ¿Qué propuesta? Vos hablabas Esto de considerar Por supuesto Que nosotros Teníamos que darle Prioridad A los más necesitados Pero la ciudad Es algo Es un conjunto Donde hay comerciantes Donde hay clase media ¿Cómo hacemos Para Para captar Esos votos? Nosotros Desde el frente De todos Nosotros no podemos Tener un discurso Estrictamente No podemos tener Un discurso Sesgado A un sector Nosotros tenemos Que hablarle A la ciudadanía En su conjunto ¿Qué le hablamos A la ciudadanía En su conjunto? Cuestiones de filosofía Nosotros no nos olvidamos De nadie Nosotros no pensamos Que una vida Vale más que otra Nosotros no pensamos Que el norte Merece inversión Y el sur Desatención Eso Es el discurso Que es para todos Ahora Después eso También hay que Traducirlo en Políticas públicas Políticas públicas Que hoy entiendan Que los comerciantes Han vivido Seis meses Horribles Y que hay que Estar al lado De ellos Bueno Por supuesto Todo lo que ya sabemos De los sectores populares Pero digo Tener un discurso A toda la sociedad Eso es lo que te decía Escuché El pin Que me parece Que nos está cortando Y no quiero entenderme Pero Pero se trata de eso De poder hablarme A todos Con cosas concretas ¿No? Exactamente Me parece bárbaro Porque así es como Vamos a poder ganar La ciudad Así que me parece Una excelente propuesta Política Bueno Muchas gracias Estáis Lago No tenemos la locutora Pero bueno Estamos hablando Con esta Inago Gracias Susini Que él es Integrante Del Frente de Todos Secretario General Del Peronismo Militante Y un referente Acá de la ciudad De Buenos Aires Y ha sido candidato Muy bien Muchas gracias Bueno Muchísimas gracias Marcela Y muchas gracias Alejandro Adiós Gracias Gracias